Este problema trata de una extracción de bolas de una urna que contiene cuatro bolas blancas y cinco bolas negras. Vamos a marcarlo con un color así gris. Cinco bolas negras. Se extraen tres bolas de la urna y nos piden que calculemos la probabilidad de obtener dos bolas blancas y una bola negra en la extracción de las tres bolas. Si extraemos a la vez las tres bolas. Extraemos las tres bolas a la vez. Y después nos pide que calculemos lo mismo cambiando las condiciones del experimento. Si extraemos una a una, anotando el resultado y reemplazando la bola que sacamos antes de extraer la siguiente. Bien, vamos primero a resolver el primer apartado. Extraer dos bolas blancas y una negra si extraemos las tres a la vez. Vamos a llamar a, al suceso, extraer dos bolas blancas y una negra. Esta forma de extraer las bolas es equivalente a extraer una a una las bolas sin reemplazar las que vamos sacando antes de sacar las que vienen después. Entonces, hasta así, hasta llegar a sacar tres bolas en total. Eso es muy importante que lo entendamos porque cambia, es la clave para responder a la pregunta A y la clave para responder a la pregunta B, donde esto no lo hacemos así, sino que vamos restituyendo las bolas a la urna. Bien, podemos hacer esto de calcular la probabilidad de dos maneras. Una es por el método combinatorio, donde calculamos directamente la probabilidad de A aplicando la regla de Laplace. Entendiendo que todos los sucesos de la experiencia sacar tres bolas de la urna son igualmente probables. Entonces, podemos aplicar la regla de Laplace llamando N al número de posibilidades que tenemos de extraer tres bolas blancas de la urna y N de A a las favorables a que sean dos blancas y una negra. Pues, evidentemente, en las condiciones de extracción de las tres bolas, que es sin reemplazamiento. Las tres bolas blancas de la urna. Las tres a la vez. Es equivalente. Pues, es un problema el que tenemos de calcular N y N de A de, voy a hacerlo aquí, calcular las combinaciones de cuántas bolas en total. Son nueve bolas en total de nueve tomadas de tres en tres. Estos son los casos posibles. Vamos a calcular ahora los casos favorables a tener este suceso, a que se dé este suceso. Bien, cuando tenemos extracciones sin reemplazamiento, se va configurando lo que llamamos modelo hipergeométrico de la probabilidad. Podemos elegir las dos bolas blancas entre las cuatro que tenemos blancas en total. Por lo tanto, tenemos cuatro sobre dos posibilidades de hacerlo. Y, fijadas estas, este número de constituir la pareja de bolas blancas, podemos elegir las cinco bolas negras de una en una. Y de este número de maneras, es decir, de cinco maneras, cinco sobre uno. Y ahí tenemos la probabilidad. Si ahora calculamos con ayuda de la calculadora, cuatro sobre dos multiplicado por cinco, esto es treinta. El numerador nos da treinta. Y el denominador son nueve sobre tres. Estoy utilizando la calculadora. Son treinta ochenta y cuatro avos. Y si lo simplificamos, nos da cinco partido por catorce. Bueno, este es el resultado al primer apartado. Vamos a resolver el segundo apartado. En este caso, cambia sustancialmente el problema. Porque, aunque esto es lo mismo, número de casos favorables partido por número total de casos o número de casos posibles, ahora reemplazamos con reemplazamiento las bolas que vamos extrayendo. Con lo cual, es como si entendiéramos que la urna no tiene memoria a la hora de ir extrayéndole las bolas. A diferencia del caso anterior, que sí la tiene, porque no reemplazábamos las bolas. Ahora las reemplazamos. En este caso, se puede repetir la bola que vamos sacando. Con lo cual, al calcular el número de posibilidades en total, tenemos que calcular las variaciones con repetición. Por supuesto, importa el orden en que vamos sacando las bolas. Son variaciones con repetición de nueve bolas en total, tomadas de tres en tres. Esto es n en total, el número de casos totales. Y el número de casos posibles, vamos a ver cómo es el numerador. Vamos a pensar de cuántas maneras podemos extraer las dos bolas blancas de cuatro que hay en total. Pues, con el mismo esquema, son variaciones en repetición de cuatro, tomadas de dos en dos. Fijado este número de maneras de extraer las dos bolas blancas de entre las cuatro blancas que hay en total, tenemos que calcular el número de maneras, variaciones con repetición, de extraer de las cinco bolas negras que hay, una. Una bola negra, puesto que estamos interesados en que haya una negra. Bueno, pero ahí no termina la cosa. Y es que tenemos que multiplicar, fijados estos dos números de posibilidades, tenemos que multiplicar por el número de posibilidades que tenemos de reordenar estos dos grupos de bolas. Entonces, estos dos grupos de bolas, que son de dos colores, los podemos ordenar mediante las permutaciones con repetición de tres que hay en total en el grupo, de manera que dos son de un tipo, blancas, y una es de otro tipo, que es negra. Ahora, esto es lo que nos da la probabilidad de que al extraer tres bolas blancas, tres bolas de la urna, dos sean blancas y una negra, cuando reemplazamos las bolas sucesivas que vamos extrayendo. Vamos a calcular eso con la ayuda de la calculadora. Las variaciones de cuatro sobre dos son cuatro al cuadrado, cinco, perdón, cuatro sobre dos. Variaciones con repetición de cuatro tomadas de dos en dos son cuatro elevado a la dos. Cinco tomados de una en una son cinco a la una, que es cinco. Y las permutaciones con repetición de tres bolas, donde dos exactamente en todos los casos son de un tipo y una de otra, son tres factorial partido por dos factorial y por uno factorial. Y en el denominador, pues tenemos nueve elevado a tres. Variaciones con repetición de nueve elevado a tres. Si hacemos estos cálculos, veremos que esto es, voy a hacerlo con la ayuda de la calculadora, son dieciséis por cinco y por tres, porque se nos simplifica esto de ahí. Se nos simplifica, esto es tres por dos factorial, al haber un dos factorial en el denominador se cancela y nos queda un tres. O sea que son dieciséis por cinco por tres y dividido, bueno, nos queda, voy a apuntar lo que me da paso a paso, doscientos cuarenta partido por nueve elevado a tres, que son setecientos veintinueve, leo en la calculadora. Y cuando simplificamos, nos da ochenta partido por doscientos cuarenta y tres. Bueno, si hacemos, aproximamos, esto nos da cero treinta y aproximadamente cero treinta y tres, y esto otro nos daba cinco partido por catorce, cinco partido por catorce, cero treinta y seis aproximadamente. Hay una cierta diferencia, como era de esperar. Bueno, pues aquí terminamos la resolución de este problema que es muy típico, que se puede aparecer en muchas situaciones cuando estudiamos el tema de probabilidad y de combinatoria.